Yo soy Damián Antonio Córdoba, y es consultor independiente. ¿Qué te pareció el taller? Pues excelente, a mí lo que más me interesó es el grupo multidisciplinario que había, y tratar de cubrir todos los componentes posibles para que fuera más integral lo que se puede ir construyendo. Me parece muy interesante. Yo le puse casi a todos, cierto, era la nota máxima. ¿Y el taller te abrió una nueva perspectiva o qué rescatas que tú puedas aplicar posteriormente en tu trabajo? Sí, fíjese que, digamos, el enfoque que yo he explicado en lo poco que he hecho hasta ahora, me interesa ese enfoque precisamente, ver algo que tenga una utilidad para las comunidades, para los tomadores de decisiones, por eso se hacen esfuerzos interesantes. Y creo que en lo que coinciden estos esfuerzos con lo que se hizo con Katy y las instituciones asociadas, es la participación de los sectores que tienen alguna incidencia en la zona, como las autoridades, en este caso. Que ese ha sido el enfoque que se ha aplicado y se tiene un avance a nivel de propuesta. ¿Y cómo ves tú la interacción entre las organizaciones locales con el proyecto Water Clima? Sí. Pues, a mí me parece interesante, aunque honestamente conozco poco del proceso del proyecto. Pero como se plantea, me parece que está muy bien porque va a interactuar, conseguir ese buen producto. Muchas gracias. Muchas gracias.